Este es el Minuto Condepor. Alumnos de la Escuela José Simón Ascona Oyo llegaron este día a las instalaciones de Condepor, donde realizaron diferentes actividades deportivas de forma gratuita en las disciplinas de boxeo y baloncesto, tal como se contempla la agenda deportiva del Plan Bicentenario del Gobierno Socialista Democrático de la Presidenta Xiomara Castro, misma que cumple a cabalidad el comisionado Mario Moncada al frente de la Condepor. Decenas de capitalinos y capitalinas visitan a diario las instalaciones del Complejo Olímpico José Simón Ascona para formar parte de las clases gratuitas de Zumba, mismas que forman parte de la agenda deportiva del Plan Bicentenario. Niños y niñas procedentes de diversos barrios y colonias de la capital llegaron a las instalaciones de la Villa Olímpica para recibir entrenamientos en el Deporte Ciencia del Ajedrez, con personal certificado de la Condepor, institución ejecutora de la agenda deportiva del Plan Bicentenario que impulsa la Presidenta Xiomara Castro. Este fue el Minuto Condepor.